Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. ¿Se hace un balde de agua helada? Todo el mundo se la piensa, ¿no? Pero ahorita se convirtió en una moda en redes sociales. Y todo ello por una buena causa. Se hizo viral en redes sociales en este verano. Nació en el 2013 y se llama Ice Booker Challenge. Este reto se basa en vaciarse un balde con agua helada y retar a por lo menos otra persona. Después, se tiene que hacer lo mismo y donar al menos 10 dólares o 100 en caso de no empaparse, a la fundación estadounidense ALS que ayuda a pacientes que sufren esclerosis. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, lo hizo y nominó al magnate Bill Gates. Entonces voy a desafiar a Bill Gates, a mi partner en Facebook, Sheryl Sandberg, y a la fundadora y CEO de Netflix, Reed Hastings. Eso fue realmente caldo. Ahí vamos. Sí. Es going to be great. Se calcula que la fundación ya recibió más de 12.5 millones de dólares desde el 29 de julio pasado. Y es que personajes deportivos también se retaron. Por ejemplo, Darrell Fletcher, del Manchester United. Ahora tiene el reto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. A él lo nominaron Justin Bieber y LeBron James. Y nominé a LeBron Jr., Bryce Maximus y al presidente Obama. LL.S. Challenge. Falta que el presidente Obama lo cumpla como ellos. informó Oscar Gallegos. Agradecerle a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!